... Muy buenos días desde Ciudad de Ayamonte, muy buenos días desde Triunfemos, queridos amigos, queridas amigas... ...y bienvenidos al espectáculo del fútbol, bienvenidos a la tercera división, hoy os hacemos llegar el Ayamonte Club de Fútbol... ...frente al Club Deportivo Gerena, jornada vigésimoquinta de esta tercera división, 12 del 3, Ayamonte Club de Fútbol, Club Deportivo Gerena. Ahí vemos cómo llegan al partido los dos equipos y la clasificación. Comienza el partido. Tercer corne casi casi consecutivo a la izquierda del Meta, José Mí, que va a sacar el Ayamonte. ¡Ay, a punto! ¡Madre mía, la pelota quedó muerta! Ahí no se puede perder la pelota, atención, es un 4 para 3. Ahí va, Cirgado tapando, pero hay dos en el segundo palo. De cabeza, menos más, espérate, que sigue la primera de Dani Martín. Y todavía sigue el peligro. Están dentro del área, otro disparo, ¡fuera! Balón a la banda izquierda, caracoleando Barroso, Barroso tirando la diagonal, intentaba cambiar de banda. Había una pienda por ahí con medio roa, y ese que está solo que... Ha pitado falta, ¿no? Creo que ha pitado falta. Ahí vamos al suelo, nada, deja seguir, cuidado. Esa acción se convierte en el primer gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la arena, se quedaron dormidos. Y José Miguel, en el minuto 24, adelanta a los suyos en el marcador. Estamos pendientes de lo que ocurre en la matinal. Sorpresa de momento en la palma, espera, 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 espera. Nuevamente llega a línea de fondo, atrás. ¡A la toma! ¡Qué ocasión tuvo Jesús Mena! En estos instantes. También se suele decir, Grogi. Ahí va, ya te estoy diciendo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la arena. Llega el 0 a 2. Juanan. Toro. Desde la esquina viene la pelota. Ahí va, Cueto. El remate sin demasiada convicción de Yuse. Se marchó. Seis hombres de arena en línea. Ahí va la pelota, segundo palo, muy pasada. La pelota no va a salir. Adrián jugando al vértice. El disparo al larguero. Lo escupió el palo largo de Dani Martín. No hay tiempo para más. 0-2. Para la arena. Tiempo de descanso en Ayamonte. Que la Ayamonte pueda hacer algo. Con este 0-2 que tiene ahora mismo en contra. Ahí va otra. Intentando sorprender. ¡Fuera! Es una de las especialidades de Víctor Barroso. El lanzamiento a balón parado. No obstante, la pelota en poder de lo de Limón. Y esa que... A la banda. Para Cueto. Cueto para... Yuli. Otra vez en la frontal. El disparo fuera. Ahí la tocan una y otra vez. Nos da amarillo. Hasta que encuentran el hueco para profundizar. ¡Palo! Segundo palo. Ha pitado la mano. Ha pitado la mano. Ahí sigue jugando el amarillo. La velocidad que le mete el equipo sevillano. Le mete en sexta. La Ayamonte va en cuarta. Mira, mira, mira qué golazo. Mira qué golazo. Madre mía. Ni lo cerebran. Gol, 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 gol. Golazo de la arena. El gol. Se la apuntamos a José Carlos Díaz. Guau, qué go. A ninguno de los conjuntos que hemos tenido la suerte de transmitir este año. Tanto aquí... Pero si es que mira, si es que mira. Si es que mira. No, pero si no es porque hayan finalizado en fuera de juego. Si es que había tres tíos a remate. Tiene a Josué, tiene a Seba, tiene a Manu, Yuili. Sí, que tiene delantero. Mira, qué buen control. A ver, Víctor Barroso. Llega al cuarto. Gol, 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 gol. Solo como la una. Gol, del Gerena. Llegó el cuarto. Gol de Gabriel Lorente. Bueno, pues esto se trata... A centro de Víctor Barroso. Y es que ha entrado, pues, como perico por su casa. Solo como la una. Bueno, tú pon que van a descender cuatro, porque Lutrera, la verdad... Cuatro fijos, cuatro fijos. No sabemos si se salva el Sevilla C. Sevilla, que ganó ayer. Hay que mirar mucho el tema del ascensor del programa de Triunfemos. Mira, 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 mira. Es que a placer. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gabriel Lorente de nuevo. Gol del Gerena. Doblete. Gabriel Llorente. En condiciones enämre... ... ...